A través de una declaración pública, la democracia cristiana exigió la salida del recién nombrado subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, debido a su vinculación con el caso Frey Montalva. El doctor Luis Castillo fue en salida oculto por más de 20 años, en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, la autopsia del asesinado ex-presidente de la República, Eduardo Frey Montalva, lo que creemos lo invalida al menos éticamente para asumir un cargo de gobierno, publica el documento. En días en que se discute sobre la impunidad que existe en Chile en relación a las causas de víctimas de violaciones a los derechos humanos y ejecutados políticos durante la dictadura, y se están llevando a cabo las audiencias finales de la causa por el asesinato de Frey Montalva, nos parece impresentable y provocativo que el gobierno lo integre como autoridad del Estado, agrega el documento. Debido a lo anterior, es que agregaron, rechazamos el doble estándar del presidente de la República, Sebastián Piñera, que por un lado ofrece ayuda para esclarecer el asesinato del ex-mandatario y por otro, no duda en designarlo como subsecretario. La nota de los falangistas concluye exigiendo al gobierno que «desista del nombramiento» y de esta manera no agravi la memoria de un ex-presidente de la República asesinado. Castillo por su parte, expresó al diario El Mercurio que «el tema está en investigación por el ministro, no tengo más que agregar. Desconozco esto que dicen, en la DC, lo veo más como un tema político», declaré «existió toda mi colaboración, y después de tantos años, no tengo nada que ver en el tema». ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!